Y hay que hablar de Corea del Norte, Manuel. Sí, porque llegan noticias del país más secreto del mundo. Corea del Norte habría ejecutado a su ministro de defensa fusilado con un cañón antiaéreo. ¿Cómo? Sí, como han oído. Fusilado, en un periodo de fusilamiento, pero con un cañón antiaéreo. ¿El delito? Pues dormirse durante un desfile militar, el ministro de defensa, recordamos. La noticia ha llegado a través del espionaje surcoreano y según Corea del Norte, es una invención de la inteligencia surcoreana, una noticia falsa. Dormirse en un desfile militar como este, en Corea del Norte, se castiga con pena de muerte. Eso es lo que denuncia el servicio de inteligencia de sus vecinos del sur. Aseguran que él, el ministro de defensa norcoreano, fue ejecutado por esta supuesta falta de respeto y no cumplir las órdenes del líder Kim Jong-un. Según Corea del Sur, la forma utilizada habría sido sorprendente. El número dos de las Fuerzas Armadas habría sido ejecutado el pasado 30 de abril por un pelotón de fusilamiento en Pyongyang. Y esta que ven, es el arma que habrían utilizado. El ZPU-4, un cañón antiaéreo que usó por primera vez la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Ningún periodista norcoreano ha confirmado por el momento la noticia. Y la información es casi imposible de contrastar en un país caracterizado por su hermetismo. Los medios de comunicación están completamente controlados por el régimen comunista y los turistas no pueden entrar libremente al país. El país se suele prevenir mucho de cualquier persona, cualquier medio que venga del exterior. El delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros, el español Alejandro Cao de Benós, ha asegurado al país que la noticia de la ejecución es falsa y una invención del servicio de inteligencia surcoreano. De confirmarse la muerte del ministro de Defensa serían ya 15 los altos cargos que habrían corrido la misma suerte en lo que va de año. Una cifra que según Corea del Sur llega hasta las 70 ejecuciones desde que Kim Jong-un heredó el poder hace tres años. El caso más llamativo fue la muerte de su propio tío Jan Son Taek, número 2 del régimen y ejecutado por no mostrar lealtad al jefe de Estado. ¿Qué te pasa, Rubén? Lo que con Corea del Norte nunca se sabe dónde empieza la parodia, dónde termina la verdad, cuánto intoxica la inteligencia surcoreana, cuánto exagera la inteligencia norcoreana, pero sí sabemos que es un país ungulaz donde viven 24 millones de personas en estado de dictadura absoluto. Y por eso no sabemos lo que ocurre. Y nunca lo sabremos. Desde luego la noticia es verosímil porque es un país disparatado. Sí, pero parece raro, ¿no? Y un misil antiaéreo para acabar con el ministro de Defensa. Es que lo paródico y lo cómico tiene mucho lugar en este país. De hecho, ¿dónde se va a dormir uno sin un desfile? Si hay continuamente desfiles. O sea que es una situación mucho más propicia de la que pensamos. Donde el país es en sí un continuo ejercicio militar de sincronización en el que todos son soldados o todos en algún momento tienen que serlo y todos en ese lugar tienen que comportarse... Lo tenemos sencillo el régimen de demostrar que no ha pasado nada, que es que saquen al ministro de Defensa, al ministro de Defensa, y lo enseñen y ya está, ¿no? Pero a mí me ha asombrado mucho cuando murió el anterior líder del país cómo veíamos a generales del ejército llorando todos. Y el que no lloraba, mucho cuidado. Había que llorar y echar lágrimas porque si no vas a algular. Al cañón ante él. La tragedia de aplaudir, perdón, porque eso se contaba de Stalin, que todo el mundo empezaba a aplaudir y nadie se atrevía a dejar de aplaudir. Y entonces se prolongaban los aplausos durante horas y horas, no fuera que el primer a que dejara de hacerlo se expusiera, que lo ejecutara. Bueno, pues a ver si desmiente Corea del Norte, que estoy contigo, Pepe, la noticia sacando al ministro de Defensa y diciendo, mire, aquí está vivo.